Y de inmediato el alcalde de Arauca al terminar esta importante mesa de trabajo con las personas que manifestaban, habló sobre el tema, dijo que sí, que llegaron a nueve puntos de acuerdo, pero que había que entender que la administración municipal no cuenta con recursos, que también hay que gestionar algunas ayudas humanitarias al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que él está con un proyecto que se está moviendo y que necesita a los funcionarios para que esto se agilice, que se continuarán con brigadas de salud en los diferentes sectores afectados por la ola invernal, que también se quedó contemplado que la comunidad va a buscar el sitio donde ellos van a estar para realizar, o para allí, darles las ayudas para los albergues que ellos vayan, donde ellos vayan a estar, porque van a estar en diferentes partes. Se habla que son casi siete albergues en la vereda Monserrate. Entonces, todos estos puntos dicen que se van a cumplir y que a partir de hoy se empieza con el primero, que es la apertura de la Alcaldía de Arauca y en el transcurso de hoy y mañana se cumpliría con algunas ayudas humanitarias que se le van a entregar a las familias danificadas, porque ya no hablan de familias afectadas, sino de danificadas, y que la verdad que se van a basar es al listado que entregó o que entregaron los presidentes de junta a la administración municipal. Edgar Fernando Tobar, alcalde del municipio de Arauca. Entendemos la inconformidad, entendemos la angustia, el desespero de estas comunidades por la ola invernal que está viviendo el municipio de Arauca. Se sale de nuestras manos, se sale de nuestro alcance, digámoslo así, atenderle inmediatamente las necesidades que ellos estaban planteando. Por eso los escuchamos, por el acompañamiento del personero municipal, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, como Ministerio Público y Garante, que los compromisos que adquirimos se van a cumplir en un corto plazo. Le pedimos, por favor, que nos permitieran el ingreso de los funcionarios de la Alcaldía, porque todas esas exigencias requieren de la administración municipal, requieren de los trámites legales, el debido proceso que se debe adelantar por parte de la administración municipal, de cumplirles respecto a las ayudas, a los recursos que apropió la administración municipal para entregarles las ayudas, cumplirles con los albergues que están solicitando, con las brigadas de salud, con actualizar los censos. Porque si bien es cierto, la semana pasada ellos eran afectados, en la actualidad dicen, manifiestan, que hay familias ya damnificadas. Entonces, eso para resaltar, igual el compromiso de la administración municipal de dar cumplimiento a estas nueve peticiones, nueve requerimientos, nueve peticiones que hicieron las comunidades afectadas y nosotros vamos a estar prestos como administración municipal. Importante, le hicimos saber fundamentales las ayudas que llegan por parte del Gobierno Nacional, pero necesitamos cargar esta información, que los funcionarios juiciosos y responsables de los organismos de socorro que están enviando la información a Bogotá de las familias damnificadas, es importante este trabajo, hasta tanto no tengan toda la información, no tendremos las ayudas por parte del Gobierno Nacional. ¿Pero ellos van a permanecer ahí en la plazoleta? Manifestaron que eso era un sitio público, efectivamente nosotros no le pusimos ningún inconveniente, no vimos ningún inconveniente, y ellos van a permanecer ahí en la plazoleta hasta el día viernes, mirar a ver el cumplimiento por parte de la administración municipal y por otras entidades que adquirimos los compromisos de atender sus necesidades. Alcalde, de esos nueve puntos, ¿cuáles puede cumplir la alcaldía y cuáles son del orden nacional? Muchos son de gestión, muchos son de requerir, por ejemplo están pidiendo una draga, eso es de gestión, ante Cancillería o ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también solicitar ayudas por las pérdidas agropecuarias al Ministerio de Agricultura, nosotros como alcaldía nos comprometimos con los albergues, con entregar unos mercados, importante, el número de ayudas que van a llegar del Gobierno Nacional, Arauca ha sido el municipio damnificado más jucioso en suministrar la información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Calculamos que la próxima semana estarán llegando esas ayudas por parte de Bogotá. ¿Se va a hacer un control para esas ayudas debido a que de pronto no aprovechen los ayudatos, vamos del vecino país y dejen algunas familias? Exacto, aquí se hizo claridad en que estas ayudas se deben coordinar, la entrega de estas ayudas se deben coordinar con los organismos de socorro, ahora nos acompaña el Ministerio Público y los líderes, que sean los líderes quienes prioricen de verdad cuáles son las familias damnificadas, cuáles vamos a entregar como alcaldía y cuáles se van a entregar por parte del Gobierno Nacional. Edgar Fernando Tobar, alcalde del municipio de Arauca, hablando sobre los compromisos adquiridos entre los manifestantes y la administración municipal. Trabajaron todo el día, la reunión terminó casi sobre las seis de la tarde.